¡Suscríbete al canal! ¡Qué estilo la coletita! Espérate, a ver si podemos... Por aquí ¡Qué estilazo! ¡Ojo, eh! Poco se habla ¡Qué bonita! Vale, a ver Paralysis que tenemos Lágrimas Y es hasta... hasta el pie ¡Guau, qué poco! ¿Solo hasta el pie? ¿En serio? Esto va a ser una run muy cortita, ¿no? Que sea el detonador azul, no me acuerdo, tío Ah, vale Disparas y estallan las lágrimas, ¿no? Y también estallan las de Little Lockyer También estallan las de él Bueno No es gran cosa ¿Qué me das aquí? ¡Ojo! La crifa allí, entonces, ¿es así? Las juntas ¡Pum, pum, pum! Y estallan todas ¡Qué guapo, ¿no? Es una buena sinergia Es una sinergia chachi Con la crifa allí Mira los ojitos, ¿por qué le lloran así? ¡Ay, ay, ay! Casi me da ¡Pum! Hostia, ahora sé que me Me desoriento un poco Con tanta lágrima roja Bueno, tanta lágrima en general Perdón Vamos a hacer esto ¡Pum, pum, 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 pum ¡Pum, pum, 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 pum , pum Hostia, me vendría bien alguna sinergia de objeto activable ¿No? Doble activo, por ejemplo O que se recargue más rápido Está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo esta sinergia Me gusta bastante Eh... Uf, Broken Stopwatch Que rico sería llevárselo Por eso chicos, mañana domingo directo En Youtube, aquí ¿Vale? Por la tarde-noche No hace falta que os avise Porque bueno, os saldrá el vídeo, supongo, en directo Por la tarde-noche, estad atentos Si no venía al Discord, venía a Twitter Todas esas cosillas que aviso por todos lados Por si os apetece, ¿vale? Que llevo mucho tiempo en hacer un directo Aquí en Youtube Y la verdad que me apetece que estéis ahí Leeros Me hace ilusión A ver, Larry, crack Uh, pentagrama, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Vámonos Pentagrama, aumentaba la probabilidad de pacto un 10% ¿Puede ser? No me acuerdo Creo que sí Podríamos abrir El cofre Arriesgándonos a que nos dé una llave Pero si no lo hace Estaremos un poco fuck it, ¿no? A ver si me dan alguna Ah, venga tío No me habían dado Mira una Llevan sin darme un montón de pisos Un montón de pisos De habitaciones Uh, phd, ¿no está mal? ¿Píldora? ¿Qué me das? Puedo ver para siempre I can see Forever No está mal Toma, le revienta Le revienta la cara Pa, 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 pa Vale, me gusta Nunca habéis visto esta sinergia Gente La verdad Me gusta Me hace ilusión Probar cosas nuevas Quedan Exactamente Eh 13 43 días Para Repentance 44 Algo así, ¿no? No queda mucho, eh Para Repentance ¿Tenéis ganas? Yo tengo bastantes ganas Manéjate Yo tengo bastantes ganas De Repentance Uh Estos creo que explotaban Puede ser O... Sí Así puedo conseguir Que exploten ahí No, alejate Alejate A ver Quería conseguir eso Pero sin que me dieran Vale, buen combate Me ha gustado Uh Los palillos Uh Contrafford Below Vale, tenemos ya todo el cap de Tier Delay Ah, no Menos dos Tenemos seis Bueno, seis está muy bien, tío Entre palillos y contract Contract no De pact Menos bastante Tier Delay Vamos muy bien, eh Catacumbas uno Porque es hasta el pie de mamá, tío Me parece muy corto, ¿no? Debería ser un poco más larga La Daily Es que esto nos va a durar ¿Cuánto? Veinte minutos Como mucho Guau 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 Un poco cheto, ¿no? Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ok Me cuesta ver Mis lágrimas Dios, 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 Dios Qué potencial, ¿no? Qué poder Uh, cuántos corazones Qué rico Cuánto poder Qué buena sinergia Nunca la había visto Ay, qué mal hecho esto ¿Vosotros la habíais visto, la sinergia? Yo creo que la había visto, eh Me gusta mucho Esto es lo bueno de las Uff Quedó yeo, papi Esto es lo bueno de las Daily Runes Que descubres sinergias bastante chulas, eh Porque recuerdo que no son No son runes aleatorias Son runes Prediseñadas ¿Vale? Precisamente para esto Para mostrarte runes Plantarte algún desafío Simplemente, pues, para entretenerte Que te sigas aquí un Un buen ratillo ¿Sabes? Eh, Dataminer No, este no es Dataminer Este es Notched Access Este simplemente rompía las Las rocas No, el Dataminer era el otro Bueno, pero hagamos una cosa Espera Hagamos una cosa Dámelo What? Esto no rompía las rocas ¿No estás confundiendo? El pico no rompía las rocas, tío ¡Pum! Vale ¡Uf! ¡Dios! ¡Cuántas lágrimas, ¿no? Por ahí flotando ¡Qué chulo! Lo que me encantaría Que se regenerase con el tiempo ¿Sabes? En lugar de recargarse Al limpiar la habitación Sino que se regenerase con el tiempo Eso me encantaría Un regalito por 7 Vamos a abrirlo aquí mismo ¡Pum! Uh, there's options More options No está nada mal, eh No está nada mal Vale Golpeo la bomba sin querer Soy bastante imbécil ¡Dámelo! ¡Ah! Una moneda ¡Ah! ¡Puma! ¡Puma! Guapísimo Cuando explota la La gorda, ¿sabes? ¡Ja, ja! La lágrima gorda Revienta y quita un montón ¡Tutututurururum! ¡Pum! Eh, podría coger esa llave Pero bueno, ¿pa' qué? Toma ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Buah! No vi que me pegó, eh Lo que revienta Esa sinergia ¡Me encanta! Pichet boy Revienta un montón ¿Podría llevarme el corazón azul de la tienda? Sí, voy a ir por él ¡Ay, mira! No se ve que Morse Options Te pone un interrogante en la frente Como siempre acabo cogiéndolo Cuando voy fedeado Con otras Con otras Eh, alteraciones físicas No lo sabía, la verdad Creo que la coronita Se estorba un poco Vale, acá toco un base 2 Me gusta, me gusta Vamos guay, eh Vale, aún así va a ser un capítulo corto Pero estos capítulos están bien Por lo que os digo, ¿no? De ver sinergias nuevas y tal Es bastante divertido Buena, Geri Eres un crack Eres buenísimo Pues estoy grabando Tengo audio Grabando Audio Bien Últimamente lo comprobo varias veces Porque sabéis la cantidad de veces que me Que me pasa Que empiezo vídeo y tal Y no tengo el micro O lo que sea Me ha pasado cuantas veces ya, tío De subir un vídeo sin audio Otras veces me ha pasado Demasiadas, ¿no? Venga, bobo Atragántate con tu dolor Por cierto Estaba viendo la BlizzCon ahora Porque esto estoy grabando El viernes por la noche, ¿vale? Estaba viendo la BlizzCon Y acaban de presentar el Diablo 4 Bueno, presentar, mostraron el Diablo 4 Y el Diablo 2 Resurrect Chicos ¡Wow! O sea, mi infancia Diablo 2 es mi infancia Bueno, mi adolescencia más bien Mi infancia fue la Ocarina Y el Age of Empires Y el César Y... Bueno, algunos que tomas Comandos Pero mi adolescencia fue Diablo 2 Diablo 2 Y... ¡Wow! La verdad Tenía unas ganas Del... Del remake Ese Diablo 2 Uff, chicos Vaya vicio Me voy a pegar en stream, ¿eh? Al canal no... No... No creo que lo suba Porque no es un juego Como para hacer una serie La verdad Son juegos muy largos Que requieren mucho farmeo Pero... En stream Posiblemente lo queme muchísimo La verdad Si os gusta Estáis invitados, ¿eh? Esto no Me voy a dar el cristal Estáis absolutamente invitados Mis panas ¡Socorro! Vale Que últimamente Estoy jugando muchas cosas En directo Ya no solo estoy jugando LOL Desde que me hice El ampliable el domingo Que nos hicimos 14 horas de stream Y luego el martes Hicimos otras 11 O algo así Estoy empezando a jugar Otras cosillas Y me encuentro muy cómodo, ¿eh? Jugando otras cosas El otro día estamos jugando El Skull Eh... Little Nightmares 2 Journey Nos lo pasamos del tirón Es muy cortito el Journey Pero muy bonito ¿Cuál más? ¡Wow! Unos streams geniales, tío Super chill Tenéis el enlace de mi Twitch En la descripción, ¿vale? Por si queréis Puedes acompañarme Cada día Hago streams de lunes a domingo ¿Vale? Menos los sábados Que descanso Lunes a domingo, chavales Bueno, domingo a viernes Sería mejor Mejor dicho, ¿no? ¡Vuelvo! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! La piedra del riñón Y una máquina ¿What? Continuum ¡Uf! Continuum Bueno, no es Continuum Es Continuum Siempre hay Continuum Y nadie me corrige Es Continuum A ver, me tendría que llevar esto O llevarme esto Para coger esto No creo que me dé el dinero ¿No? Para coger las cosas Bueno, puedo sacrificar vida Ahora Ahora Bien Lo que llevarnos La El descuento de Steam ¡Uf! Casi me pincho, tío El descuento de Steam No es muy worth it Bueno, es más worth it Que el otro Que no me lo voy a llevar Mr. Me no me lo voy a llevar Así que voy a llevar Steam Sale Que al menos es un poco más worth it Que el otro Aunque no tenga dinero Cuidado Pero este domingo Voy a hacer stream Aquí en YouTube Chicos No sé que voy a jugar Todavía Quizá alguna runcita Al... ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! ¡Qué sinergia más guapa! ¡Qué bonito! ¡Hostia! ¡Qué bonito! ¿Habéis visto? Eso que hay que quizá Algunas runes Al Skull Isaac Eh... Quizá probemos Algunos juegos nuevos Que tengo por ahí Guardados de... De case Que me han llegado Lo que queráis ¿Eh? ¡Hostia! ¿He perdido Los ojos de Continuum? No me digas Mira, mira el hueco Por detrás Emma Temesis No me vale nada Perks Emma Temesis Something to run Bueno, todos los cofres son rojos Por el... Por el left hand ¿Vale? Por si os lo estabais preguntando Que bueno, sois muy listos todos En verdad Y seguramente Qué bonito, tío Qué bonito, ¿eh? Qué sinergia tan bonita Posiblemente De las sinergias más bonitas Que he visto, ¿eh? Mira, mira, mira Qué bonito todo Wow Solo por esto Valió la pena, ¿eh? Hacer esta run Ah, un momento Me pica La mano Ah, me pica Me pica ¿Por qué me pica? Ya Qué chulada ¡Pum! Qué guapo Uh, si fuesen lágrimas penetrantes Sería aún más OP, ¿eh? Con lágrimas penetrantes Sería súper OP El de uno No, nada Prefiero el Aro Flies Y aquí Pues hay que romper a este bobo La vela azul, tío Eso hay que desbloquearlo todavía, ¿eh? Aún me falta eso Llenar la máquina de dinero Y sacar el El stopwatch No el broken stopwatch Sino el stopwatch Qué run tan chula Los programadores de esta run Habrán tenido en cuenta Que podías conseguir Continuum O sea Habrá sido aposta Que si encontrabas esa Ese sótano Y hacías reroll Al kidney stone Conseguías Continuum Porque ha sido una casualidad Muy bonita, ¿eh? ¡Coño! Una mega troll bomb De la máquina Al romperla Qué raro, ¿no? ¡Brum! Qué chulo Vamos a limpiar todo el piso Así alergamos un poquillo Vemos más la sinergia Está muy bonita, ¿eh? ¡Pum, pum, 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 pum! Estoy un poco pesado, ¿no? Vale, qué bonita, qué bonita De verdad Es que Chicos Llevo cuatro Llevo más de cuatrocientas horas A este juego Cuatrocientas veinte horas Creo que llevo ya Y sigo viendo sinergias Que no había visto nunca Es increíble, ¿eh? Sigo viendo sinergias Que nunca antes había visto Es una cosa preciosa de ver Ay Dios, cómo se escapa, ¿no? Qué chulo Estamos en uno, ¿no? De corporis 1 Eh... Vamos a romperlo Algo que valga la pena No ¡Ey! Se me ha caído esa bomba, ¿eh? He puesto mal el dedo Y la he roto Bueno, perks Es que perks solo es útil A partir de útero Normalmente ¡Hostia! Vale, este boss me habéis dicho Que no dispara a Brimstone Por arriba, ¿no? Vale, pero entonces Si él se pone ahí arriba Ya cómo le ataco yo Asqueroso Ay, qué asco de boss Cómo le odio ¡Vamos! Vale Es verdad No dispara a Brimstone Hacia arriba Bien Catonile Un 14 de daño ¿Qué me das? Cofres ¡Hostias! Cuántas píldoras, por Dios Something's wrong Bien Buena píldora Increíble Feromonas, impresionante Esta es más grande La de perks Feromonas, fantástica Bombasón, ya Qué basura de píldoras Dios santísimo De la virgen De la macarena morena Qué píldoras más malas Otra de feromonas Puedo ver para siempre Perks Perks Y perks Pfff Voy a gastar perks Aquí me da igual El corazón No puedo cogerlo Qué pena Tarararararara Ok Uf, chaval Qué rápido ha venido eso por mí Como tienen hit Bueno, tienen Tienen knock-up Knock-up Eh, ¿se dice? No, menos no Eh, knock-back Perdón O sea, que las empujas Quiero decir Es que las tenga de Repentance Chicos ¿Creéis que la espera De Repentance Valdrá la pena? ¿Qué decís? ¿Creéis que Repentance Valdrá la pena? Por cierto, ayer puso Edmund Edmund Macmillan Que es el diseñador de Isaac Bueno, como que uno de ellos Eh, que Repentance está al 98% 98% ya O sea Queda nada Nada y menos Y luego ya será Me imagino que testeo Y cosas así Y ya lo tendremos, eh El 31% supuestamente Que, a ver Normalmente Saldrá el 31% Pero seguramente lo juguemos el día 1% ¿Vale? Porque el día 31 Va a estar Steam Petado No Lo siguiente Hacedme caso, eh Vale Yo creo que Isaac conseguirá No sé Un millón de jugadores concurrentes O más Uh, Parasitoid Puf Un millón de jugadores concurrentes O más Creo que fácilmente, ¿no? Va a ser un poco locura, eh Uf Parasitoid con esto Es una barbaridad, ¿no? Uh, la mantita La mantita que daba, chicos Me la voy a llevar You feel Me ha dado un corazón azul Y me daba Me daba algo más Que no recuerdo, eh La mantita que no la he desbloqueado todavía Tengo que dormir en 10 camas diferentes Tendré que hacer rooms normales Buscar camas Buah, qué malo Vamos a limpiar las habitaciones que nos quedan Así, pues, pasamos un tiempito más juntos ¿No, chicos? Vosotros y yo, aquí Charlando de la vida Clon, 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 clon Qué bonito Estoy pesado, eh Estoy bastante pesado con la sinergia Pero yo qué sé Me hace ilusión Nunca la había visto Drowsy Perks Voy a drowsy Drowsy mucho mejor que perks Batería, batería Ojo, eh Eh, cursos de bomb O de tower, perdón No me gusta Me parece una basura Tremenda, pero bueno Ahí está, bobo Wow, pero es que se expanden un montón las lágrimas Es una locura, eh Un poco tardes Bueno, ya está Vámonos A por el piecito Como tiene la boca hinchada De la picadura Es graciosísimo Te juro que hay algunas alteraciones En el juego O sea, físicas del personaje Que son súper cómicas Y hay mods que incluyen más, eh Drowsy con la mamá roja Mira, mira, mira No se ralentiza, eh La cabrona ¿Y parasitoide qué pasa? Ahí está Ah, hay una roca marcada aquí No se ralentiza, eh ¿Cuánto hemos hecho? 24 Ah, por 4 minutos no hemos llegado a la voz rush Pues la habría hecho, fíjate Habría hecho la voz rush Me ha gustado mucho esta sinergia Mucho Dios, lo que hemos tardado, ¿no? Una barbaridad Bueno, eh Recapitulando, chicos Tenéis en la descripción Mi canal de Twitch Por si queréis acompañarme Todos los días en stream Hago streams por la tarde Lo que es en Españita ¿Vale? Que son 4, 5 o 6 horas menos En Latinoamérica Y... Este domingo Si estáis viendo este vídeo Mañana sábado Pues el domingo Streamen en YouTube ¿Vale? Por si queréis acompañarme Voy a jugar Skull Isaac Un poquito de todo ¿Vale? Un ratillo Y poco más De verdad Muchas gracias por acompañarme Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente Un abrazo Chao Gracias por ver el vídeo